Efectivos de la policía de la FECC hoy entregaron partes de las joyas que fueron robadas este pasado 26 de octubre en una joyería ubicada en la zona de Equipetrol, donde delincuentes entraron fuertemente armados. Bueno, ahora se ha procedido en la tarde al desprecintado, al pesaje y así mismo también a la cuantificación de las joyas que se hayan recuperado de uno de los diputados, en este caso de Fernando da Silva. Y es así que la cantidad total que ha arrojado el pesaje ha sido de 690 gramos que se secuestró a este imputado. Entonces, se ha hecho toda la parte procedimental y se ha hecho la entrega correspondiente a su legítimo propietario, en este caso el dueño de la joyería Imperio. Actualmente se tiene un aprendido en el Brasil en el cual se espera su extradición. ¿Qué es lo que había en esta entrega de joyas? No, cadenas, aretes, anillos, algunas con sus piedras preciosas, eso no hemos cuantificado de qué se trata, solamente se ha hecho el pesaje correspondiente. Pero también tenemos que viajar una comisión a Brasil, porque una de las personas que han participado en este hecho, otro súbito brasileño, fue aprendido allá. Y de allá se recuperó la cantidad de 630 gramos, o sea, llegaríamos a un total de unos 1300 y tantos gramos que se ha recuperado hasta el momento con relación a este caso. Las investigaciones continuarán ya que hay dos delincuentes prófugos que participaron en este robo.